Ahorita vamos a decirlo saliendo muchachos, con mucho gusto A ver, tomen, 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 tomen y tomen Y nos dice Para que lo suceden muchachos que han de bailar, que han de disfrutar, de chocando Chúpanle, tomenle Ahí me suena bonito, enseñaba y dice Yo ya me estoy enfadando, mientras que será guantando La barría de mi suegra, los hitos de mi vieja Yo ya me estoy enfadando, mientras que será guantando La barría de mi suegra, los hitos de mi vieja ¡Y qué bestalla! Yo me sigo atrás y miré, pero yo se lo contigo ¡Y qué bestalla! A pesar de paletero, tiro estés O la verdad, musiquero, sí, que bla 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 ¡Wii, wii, wii! ¡Qué bla 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 bla! ¡Wii, wii, wii! ¡Qué bla 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 bla! ¡Wii, wii, wii! ¡Qué bla 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 bla! ¡Qué gui, 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 gui! A ver, los que están bailando tenemos con las manos arriba ¡Pa los manos arriba! 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 Y de los que no levanten las manos es el que no se bañaron esa tarde Pueenda manos arriba Pueenda manos arriba Vamos a tiping A ver los escucharros griten... Y los bailadores... Y los bailadores... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!